Música En esta ocasión tenemos el unboxing del Sony Xperia Z1 Este equipo nos lo envió, o más bien nos lo ha prestado Sony México durante un par de semanas Para hacer el análisis y que lo probemos a fondo Y básicamente se trata del verdadero buque insignia del 2013 de Sony Con una cámara de 20 megapíxeles, un sensor con estabilización óptica y otras cualidades Que lo hacen un muy buen competidor para la posición del mejor smartphone del 2013 Junto con los grandes como el HTC One, el Galaxy S4, el Lumia 1020, etc Entonces bueno, vamos a ver que tiene la caja Bueno, voy a empezar, aquí viene el equipo Y pues vamos a acercarlo un poquito más Ahí está Bueno, el equipo tiene unas buenas dimensiones Tiene un material muy sólido de cristal y de bordes metálicos Que la verdad es que luce muy muy bien La parte trasera pues está dominada por ese pequeño arillo metálico que rodea el lente Que sinceramente luce bastante elegante La verdad es que es un equipo muy bellamente diseñado Me encanta su diseño a primera vista Vamos a probarlo a fondo Pero la primera impresión es muy positiva con el Xperia Z1 Vamos a ver que más trae la caja Bueno, aquí tenemos Un cargador Que si lo ven bien Es un poquito diferente A los que hemos visto con anterioridad de Sonic Son un poquito más pequeños y más cuadrados Este cargador Pues viene con esta parte de encima Que es como de un plástico brilloso Y la parte mate en la parte inferior Ahí está el cargador USB Bueno, por acá tenemos el cable Micro USB de Sonic Igual que el del Z Ultra que vimos hace poco En el otro unboxing Tampoco es, digamos, perpendicular Como en los otros cargadores anteriores de Sonic Que venían con el puerto hacia un lado En lugar de hacia arriba Lo que es un poco más práctico Y finalmente tenemos aquí las guías y manuales Y cosas que a nadie le importan Pero bueno, este es el equipo básicamente Esperen pronto un análisis completo del mismo Estaremos publicándolo en los próximos días Y también así como una prueba de grabación adicional El día de lanzamiento del equipo Hicimos una prueba a bordo del Touribus Que nos llevó Sony México a pasear por el centro Bueno, por Reforma, Avenida Reforma Pero vamos a hacer una prueba un poco más exhaustiva Para ver las condiciones Y sobre todo la estabilización óptica que tiene Y también la cualidad que tiene Es que le podemos instalar aplicaciones Desde la misma O sea, aplicaciones para la cámara Dentro de la misma cámara Lo cual es algo innovador, curioso, etc Bueno, pues esto fue todo por ahora amigos No olviden suscribirse Y darle like a nuestros videos Esto es Pasión Móvil Gracias por ver el video